¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al convoy de... ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete al convoy de Kalei! ¡Del compa Kalei! ¡Va a ser primero en el Euro! ¡Después va a ser en el... ¡En el American! ¡Y pues a ver qué tal nos va a ir los convoy! Ahí está la invitación abierta para los que quieran asistir. Y pues espero que no me vuelva a crashear esto, ¿eh? Ahorita me crasheó bien gacho, se me trago aquí el juego. Y no me quedó otra más que reiniciar la computadora. Y bienvenidos a los que están llegando, bienvenidos. Muchas gracias por pasar, dejar su like. Y comentar, este... Jesús Pérez y el Chaneque ya regresó. No, el Chaneque sigue en Monterrey. Creo que regresa mañana. O no sé si regrese... Hoy, pero más al rato. Jesús Pérez, salúdame esta vez. Saludos. Este compa está gritando que pasen a comprarle ahí. No sé qué está vendiendo. ¿Quién sabe qué estará vendiendo ahí el compa ese? Hay una moto ahí, tiene como un puesto. Ahí está vendiendo fruta, cacahuates, no sé. Y pues este directo, pues es ahorita para ir matando el tiempo en lo que se hace la hora para ir al convoy del compa Kalei. Yo creo que igual, yo creo que también voy a hacer directo de ese convoy. Tanto del Euro como del American, van a ser dos. Uno, el del Euro va a ser a las ocho. Y el del American va a ser... Está programado a las nueve, pero va a ser terminándose el del Euro. Terminándose el del Euro, todos se jalan al American, al convoy. Y pues la info de los convoy, pues es de salida de Torino. De la empresa Transinet. Y la llegada es en Milano, en la empresa Libélula. Y este, en el American, la salida es de Winemucca, de la empresa Gallon. Y va a bajar por la carretera que está en medio, que sale ahí por Tonopá. Y luego toman las curvitas que están hacia la izquierda, que van para Barstow. Y la empresa, la llegada se llama Chemzo. La empresa se llama Chemzo, ahí es la llegada. Uy, ahí me dio un lagazo bien severo. Ah, les comentaba, la empresa se llama Chemzo. Y este, para ambos convoys, este, hay que asistir con una, con el skin del DLC de Halloween. Y si no lo tienes, pues los colores son negro, naranja y morado. Ahí está la info, para los que quieran asistir al convoy. Ahí andaremos presentes. Peque Chiro, Fuku y Funda. ¿Qué onda Peque Chiro? Saludos. Ahí pasé a dejar mi like a tu directo. Saludotes. Y pues bienvenidos, bienvenidos. Están llegando aquí al canal. Están llegando aquí al directo. Bienvenidos. Muchas gracias por dejar su like. Puente, Cerrito, ¿sabe qué? Desde ahí. Poblado próximo a 500 metros. ¿Ya probaste los mods? ¿Cuál es mod? Los que subí, ah, no, no, no los descargué. Es que cuando vi tus, cuando vi tus directos, este, estaban en trabajo. Sí. 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 Al ratillo, ya que terminemos el convoy, los descargo para calarlos, traerlos aquí al canal. Oye, pero estaba viendo, este, no tienes, no tienen, no tienes micro, ¿ah? En tus directos no tienes audio. Pequeciro, a ver, dime lo del convoy de hoy. El Compa Kalei, este, invitó a, tiene invitación abierta para su convoy el día de hoy, a las ocho de la noche, en el Euro, salida de Torino, de la empresa Transinet, y llegada a la empresa Libélula, en Milano. Y a la, y, está programada a las nueve, pero va a ser termin, terminándose el convoy del Euro, en el American, salida de Winnemucca, la empresa Gallon, a, a Barstow, a la empresa Chenzo, la empresa Chenzo, y para ambos convoys, este, el skin debe de ser este, el, el, el ese de Halloween, si no lo tienes, pues los colores, negro, naranja y morado. De todos modos, en la página de, de Kalei, ahí está la información, creo que también los voces la iba a publicar en la página. Y, pues, este directo, pues, es nomás ahí para, para matar un rato el tiempo, en lo que vamos a, a los convoys. El Tio Rigo, yo le caigo al ATS, amigazo, ya está, Tio Rigo. Ah, cabrón, aquí, por donde es, por abajo. Ah, cabrón, aquí, por abajo. Ah, cabrón. No, yo no tengo una voz tan seductora Como la tuya, ¿qué pasó? Yo tengo una voz puledísima Por eso yo no hablo Pero sí tengo micro Habías de hablar, güey, para que leas ahí los comentarios Habías de hablar, güey, para que leas ahí los comentarios Eh, Pekechiro, oye, ¿sabías que los cantantes que cantan en vivo no tienen copy? Eh, sí Eh, en una ocasión yo metí rolas en vivo En un video y sí, todas me saltaron copy Todas Eh, Pekechiro, no manches, sí Así es Hice Hice ese intento Dije, a lo mejor las que están en vivo no dan copy Y metí unas Unas rolas ahí de la banda San Miguel De la inolvidable agua de la llave De De la MS Metí como Fueron como 10 canciones Y lo hice en un directo oculto Andaba calando unas rolillas ahí Para ver si daban copy Y dije, voy a calabezas Y todas las que metí en vivo Todas me dieron copyright Eh, Pekechiro Yo el video que De hace rato Subí Es de un cantante famoso Y no una canción No, pues a lo mejor tuviste suerte O un de repente te lo salta el copy A veces no te lo da el momento Pero de repente te lo salta Porque vete que yo estaba usando aquí Tengo un mix de mi bandas mexicanos Y dura O dura como media hora Y las primeras rolas No dan copy Pero llega la de Ramito de violetas Y terminándose la de ramito de violetas De ahí para adelante Todas dan copy Todas Al principio Lo ponía Y todo Se escuchaba todo el mix Y no me saltaba Copies de ninguna Y decía Ahora le estás chingón Pero un de repente Me empezó a saltar Copies de todas estas rolas Y por eso ya no más Cuando pongo ese mix De nivel de mexicano No más llega hasta La de ramito de violeta Y le cambio Ya llevo varios videos así No, pues a ver Sabe que se deberán A lo mejor tú eres Consentido de YouTube O gente famosa Como tú A lo mejor Este no le dan copy Uno que ve Empezando Que está pollo A lo mejor Este dice No, hay que Hay que aprovecharnos De este cabrón Hay que darle copy En todas sus rolas Esa mamá Pues sí Pues sí A ti que ya te paga YouTube Que ya eres Que ya eres Su consentido Y que Por eso A ti no te ponen copy Yo soy nuevo Chingado Va a ser nuevo Tú T Bull Si todo tiene un porqué, me encuentro respuesta, microondas, campamento sabe que decía ahí, como que para ahí hay un, un este, ¿cómo se llama?, un camino oculto. Rivalos, fantasmas. Ahí disculpen el lag amigos, ahí disculpen el lag. Vamos, vamos, vamos. No hay mucho lag, a mí me viene pegando unos tirones aquí, bien sabrosos. Aquí en estas curvas, Pekechiro, se te hace como a mí, se pixelea. Ándale, también tengo ese problema. Es un pex eso del OBS. Sí, pero fíjate que no estoy grabando con el OBS. Ya no me funcionó el OBS. No supo valorar. Sí, pero creo que ya le voy agarrando. Qué bueno que ya estás agarrando. Sí, sí vi que ya, ya te aventaste ahí unos directos. Pekechiro, ¿cuál lo usas ahora? Ahorita estoy utilizando el AMD settings que viene aquí instalado por default en la computadora. Tengo una aplicación ahí que es para transmitir en directo. Puedo transmitir en tweets, puedo transmitir en Facebook y en YouTube y en Twitter. Y es mejor, sí es mejor si tengo, si tuviera tarjeta gráfica. Si tuviera, es más compatible con la tarjeta gráfica, la R9. Yo tengo la R7. que viene siendo la que viene aquí, la integrada de la computadora. Pero ya si compras tú una tarjeta gráfica más chingona, pues obviamente te va a agarrar más perrona el pinche programa. Pekechiro, mmm, mira nada más. También lo tienes, Di. Jajaja. También lo tienes y no sabías. Ya llegamos a Río Verde. Ahí está, pues puedes grabar con ese, con el AMD setting. Ya viene aquí instalado de fábrica. Es que yo siempre he usado el GeForce, que viene por defecto en el Nvidia. Ah, pues ese dicen que también es, es bueno pues, porque pues es, es totalmente compatible con la tarjeta gráfica que traes. liga meterá. Amigos! ¡No, no! . ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno a mí me me está dando problema porque de repente se le va la imagen por eso opté por el OBS y no es no tiene que a lo mejor que tenga alguna actualización o algo que tengas que instalar ahí una actualización ahí si no sé decirte estoy adivinando porque pues no nunca ha tenido una tarjeta envidia no los drivers están bien ahora no entonces no sé que a que se debe a su problema eh Víctor saludos saludos Víctor bienvenido al directo no es 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 caseta de cobro a 500 metros desde ahí atrás y aquí dice prepare su cuota uuuh también me van a vacunar pero voy a calar el defecto que viene en la compu y ya está calalo a ver que tal que funciona también tienes AMD es este no es es no es el no es es no es no es no es simón un racen 7,8000 x, no la conozco esa, me imagino que no es buena que la que yo traigo pues aquí integrada, yo traigo la R7, Saúl Barrón, saludos crack, deja el link del juego, el link del juego, este, el juego es original, tu instalas Steam, descargas instalas Steam y lo compras ahí en Steam, ahorita está en rebaja, está como en, en ochenta pesos, creo, ciento y algo, está el juego, ahorita está en rebaja, para que puedas jugar en línea, y si lo quieres descargar pirata, te recomiendo que vayas al canal de Jean Red, ahí él sube el juego para que lo descargues pirata y lo puedas jugar en tu computadora. Soy nuevo, bienvenido al canal Saúl, bienvenido, muchas gracias por pasar, dejar tu like y suscribirte, espero que el contenido de este, de este canal sea de tu agrado. Alex, que onda Alex, saludos, buenas noches, dice, ay, 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 recomiendo, recomiendo, a Jean Red, no, pues, pues es el, cuando yo jugaba el Euro y el American Pirata, este, siempre descargaba ahí, en el canal de Jean Red, ahí descargaba las actualizaciones, y, pues, son confiables, pues, las descargas son confiables, libres de virus, y, pues, completas, porque llegué a descargar en otros canales, y, y el juego está bien completo, con errores, entonces, yo te recomiendo 100%, el canal de Jean Red, para que descargues el American, o el Euro Pirata. Eh, Saúl, ¿en qué lo juegas tú? Yo lo juego en la computadora, y lo juego original. En Steam. Pequeciro, pues, la mía, no tiene gráfica integrada, es el puro procesador. No, pues, estamos igual. Eh, Saúl, entonces, lo tengo que comprar, así que, para poder jugar en línea, para poder hacer combo y jugar en línea, si tienes que comprarlo. Y si no, pues, nomás, lo puedes, te o puedes visitar el canal de Jean Red, de ahí lo puedes descargar Pirata, para que juegues tú, tú ahí en la compu, así como estoy jugando yo ahorita, pues, solo. Cabrón, le pegué al anuncio. Venía viendo el celular, eh, le pegué al anuncio. A ver, ¿qué dice? Eh, Pequeciro, ¡uy, qué cuaco! Ya sé, ahí iba corriendo un cuaco. Eh, Alex, ese men me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Bueno, a mí en lo personal, pues, no me ha hecho nada. Al contrario, me apoyó en varias cosillas que tenía dudas. Ahí me apoyó, la neta, se le agradece un chingo. Pequeciro, me imaginé tú y yo cabalgando juntos perdidos en el monte, cálmate. Eh, Alex, el rico siempre humillando al pobre. ¿Qué pasó? Si yo también soy pobre. Pequeciro, pero tengo una GTX 1080, envidia, ¿no? Ya ves, tú sí, tú sí que el rico humillando al pobre. Eh, Saúl, este que estás jugando es pirata original, ¿no? Es original. Pero tienes que comprar volantes y esas cosas, ¿no? Puedes jugar con el teclado o puedes instalar el control del Xbox. O el de Play. Siempre y cuando, pues, tengan cable de entrada de USB, ¿no? El control, ¿no? Lo conectas a la comput, te lo detecta y... Y ya lo configuras en las configuraciones de juego, configuras el control. Ya los botones del control los asignas a tu gusto. Pero si no, puedes jugar con el teclado. Pero si no, puedes jugar con el teclado. Pero si no, puedes jugar con el teclado. Como hay que... No, pues, a mí no. Al contrario, a mí me apoyó un chingo. No. Por eso yo no, yo no puedo opinar lo, lo contrario. Cotoro Truqui. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay. ¿Qué onda, Cotoro? Saludos. Bienvenido al directo. Dieguiño Alejandrini. Saludos a la bandera. Saludos, Dieguiño. Buena ruta, amigo. Danilinho. Buena ruta. Muchas gracias. Muchas gracias, Dieguiño. Ahorita nomás... Aquí andamos matando el tiempo con estas rutillas. En lo que se hace a la hora para el convoy de Caney. Eh, Saúl. ¿Lo tienes en el link? ¿En el link del canal de tu amigo? No. En YouTube nomás ponle Yandref y ahí te va a aparecer su canal. Luego, luego. Eh, Alex. Groma, se la. Ja, ja, ja. Eh, Cotoro Truqui. Te ríen. Saludos. Saúl. Saludos. 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 Ahí voy, ahorita lo leo Ahí lo voy a dejar A ver, dice por acá Eh, Kotorotrukin Estoy en un pedote Ya terminé de sacar los ganadores del sorteo Pero el pedo es que no tengo aún la tarjeta de Steam ¿Y ahora qué hago? Como hay que, ¿no? Vele a ver cómo solucionas ahí eso Para que no lo dejes ahí de tanto tiempo esperando Saúl Pero el pirata se verá igual Sí, es lo mismo Es lo mismo Lo único que no puedes hacer es jugar en línea Pero es lo mismito Eh, Diego Alejandrini ¿Es en multiempresas de los TRG? No Ahorita te paso la info Eh, no te gusta porque no puedes No, a lo mejor si me pongo a practicarlo y me enseño Sí puedo Pero No me gusta No me gusta porque Se me hace más chido como se ve por fuera Eh, Alex No mames Eso es lo bueno Se supone que es un simulador Alex Retiró su mensaje Kotoros Kim Pum Alex Ni con la cámara de afuera Te acercionas bien No te creas, güey Ya sé, güey Si con la cámara de afuera le batallo Ahora que de adentro Eh, Saúl Pero el pirata se verá igual Igual Crack Eh, sí O sea, vas a tener la misma imagen Vas a ver lo mismo Con el pirata y todo Lo único que no vas a poder jugar en línea Esta es, este La diferencia Vamos a agarrar la carga Y ahorita les paso la info Del Del convoy Río verde Río verde Quiero buscar una carga Que vaya para real de 14 O cedral Pero no hay Aquí hay para cedral Vamos a agarrar esta Vamos a ir a cedral Yo creo que va a ser la última Ya para preparar todo Para irnos al convoy Eh, a ver Ahí les va la info del Del convoy de hoy A las 8 de la noche En el euro Va a haber un convoy Ahí estamos invitados Por el compa Calay Va a salir de Torino De la empresa Transiner Y va a ir A la empresa A Milano A la empresa Libélula Ahí se va a terminar Terminándose ese convoy Que está programado A las 9 de la noche Se van a pasar Al American Y en el American Y en el American La salida va a ser De Winemuka En la empresa Galon Y va a bajar Por la carretera De en medio Que sale Directo a Tonopa Y va a terminar En Barstow En la empresa Chenzo Eh, para asistir al convoy Deben de llevar El skin De Halloween El DLC El DLC Del skin de Halloween Si no lo tienen El troque La carga Deben de ser El color Negro Con naranja Y morado Esa es la info Del convoy Eh, Dieguiño Oh, vale Pasa que también Hay Hay un multi-empresa Soy con los TRG Saliendo de Portland Ah, no, no estaba enterado De ese A mí me invitaron Al de Kalei A ver Eh Al de este reto Intentarlo Desde adentro Ok, ahorita Que creemos Esta carga Lo intentamos Otoros Truki La única salvación Sería que En mi canal Saliera Como que tu canal Saliera Saliera de donde Eh, Saúl Lo que cambia Es que no puedo Jugar en línea Es lo único Que no Que cambia Que no puedes jugar En línea Lo demás Es lo mismo Eh, Saúl Pero cuánto Pero cuánto dijiste Que costaba No tengo El dato exacto No sé si alguien De aquí del chat Tenga el El dato Creo que cuesta Si Cuesta 80 pesos El American Y el euro Está en 50 pesos Ahí si me equivoco Alguien que me corrija De aquí del chat Que tenga Que tenga El dato exacto Del costo Del American Ahí que me apoye Eh, Dieguiño Ah, vale, vale Simulación Y más Joder El pinche YouTube No me notificó No manches Activa y desactiva La Desactiva y activa Y vuelve a activar La campanita O desuscríbete Y vuelve a suscribir Eh, Saúl ¿Cuál está más chida? ¿Cuál está más chida? ¿Este que estás jugando? ¿O el American? Eh, estoy jugando El American A mí me gusta más El American Eh, Dieguiño Reunión 900 Y salida Reunión A las 9 Y salida 9.30 De Portland Hacia Bakersfield Ah, ok, ok Si, doy por la info Dieguiño Eh, Cotoro Suki Digo que Que la salvación Sería que mi canal Saliera Que mi canal Saliera Dejar su morra ¿Cómo que Saliera Dejar su morra? Que mi canal Saliera Dejar su morra Ah, ok, ok Eh, Dieguiño Comprar American Trucks Simulator Promocion Especial La oferta Finaliza En 15 Hores 33 Minutos 75% Mexicano 329 82 Punto 49 Ahí está el precio Exacto Del American 82 pesos Cuesta Eh, Saúl ¿Eres mexicano? Si, soy mexicano Soy de Guadalajara Jalisco ¿Tú de dónde eres? Saúl Dieguiño Mexicanos 82.49 Contornos Trucks El AT Se cuesta 89 Simulaciones Y más Ya, patrón Ya está Espero Que la próxima Vez Ahora sí Youtube Te avise Que ya Inicie directo Eh, Víctor Está de oferta En 82 pesos White Times Al precio Del American Norife Que se han oferta Por motivos De Halloween Eh, Dieguiño Ya solo el detalle Amigo Saúl Que te asegures Que tu compu Te corre bien El juego Así es Saúl Soy de Sinaloa De Esquinapa Un saludote Para Esquinapa De Sinaloa Saludotes Eh, Kotoros Trucking XDXDXDXD Eh, Dieguiño Y si lo compras Te recomiendo Amigo Saúl Comprarlo En pack Ya que además Del descuento Individual Si lo compras En pack Tiene un descuento Extra Y el pack Que te incluye Te incluye Los DLC De Nuevo México El de Oregon O como está eso Eh, Dieguiño Alejandrini Para que tengas Más DLC Kotoros Trucking Yo aquí Bien preocupado Y si Pues ojalá Le puedes solucionar Eso Tú Kotoros Oregon No Ah, ok No, pues acaba De salir El de Oregon El de Oregon Ese acaba De salir Obviamente No lo van a poner Ya tan pronto En descuento Pero imagino Que el de Nuevo México Y los de El de los skins Y el de las llantas Y el de El de los volantes Me imagino Que ese sí Eso viene En el pack Eh, Saúl Mi memoria Es de 4 GB Y 500 GB 4 GB de RAM Y 500 GB De disco duro Mi laptop Es marca Asus Oh, entonces Va a ser Este Requisitos Mínimos Tu lab Lo vas a poder A lo mejor No vas a poder Correr En gráficos Bajos Con todos los trucos Y nada Luego de Pues a ver Que hago Y si Si no Pues ahí Diles a tus Suscriptores Que Que tal Que tal día Les haces el sorteo O no sé O sea Y el que va a quedar mal Va a ser Es tú Eh, Saúl 500 de disco 1 y 4 Y 4 GB 4 GB De RAM Eh, De Guiño Ahorita todo tiene descuento Menos Oregon Y Classic Strips Painjobs Pack Ok Eh, Contoro Sturking Si no me tocará Gastar 400 baros Pero ya no Ya no entendí Tu carnal Te iba A comprar Lo que Lo que prometiste Para el sorteo O como Uy Aquí pararon A un compa A lo mejor Iba en exceso De velocidad Eh, De Guiño Alejandrini Por cierto No tienes Esos skins ¿Verdad? ¿Quién? ¿Yo? Los de Los skins Del American Si los tengo Los que no tengo Son los del Los del Euro En el Euro No tengo ningún DLC No he podido comprar ninguno Pero los del American Si los tengo Eh, Dieguiño Los que salieron con Oregon No, eso no los tengo Fíjate que no me enteré Que se podían comprar Como en pack Yo nomás Yo nomás compré Yo nomás compré puro DLC De Oregon Mas no compré Los skins No, yo los voy a comprar Con mi free Con mi free A nomás que Tengo el dinero Pero no tengo La tarjeta Ah, ok, ok Dieguiño Si salieron en pack Si Yo no me di cuenta De eso De que salieron en pack Y la diferencia Eran como Veinticinco pesos Y yo nomás Compré puro DLC Ya cuando me dijeron Dije No mames Ya lo había pagado Y Y me hacían falta Me hacían falta Cinco baros Y ya no traía feria Eh Saúl Barrón ¿Cómo dijiste Que se llamaba El canal de tu amigo Jan Red? Ponle En el buscador De YouTube Ponle Jan Red American Truck Simulator Y ahí te va Ahí te va a aparecer La actualización De hecho Acaban de subir La última actualización Eh Dieguiño Me di cuenta El otro día En ruta Que veías Mi carga blanca Si De hecho Dice Lo vi en tu directo Así es Así mero Tor Saúl Jan Red Que traemos de carga Ni vi que traía Tienen traigo De un heavy cargo Uy no Este Le voy a quedar mal Al Alex Con la estacionada Desde adentro Porque Está bien difícil De reversear Estos Eh Dieguiño Danielinho 124 En Steam Verdad Simón Aquí está Mi Steam El En la descripción Del video Aquí está Mi Steam Ya te tengo Agregado ¿No? Ya me tienes Agregado Tu Dieguiño Creo Eh Simulación Y más Si está chido Ese DLC De San Luis Simón Si está chido El mapa De San Luis ¿Qué horas son? Faltan 25 Para las 8 Yo creo que Vamos a alcanzar A terminar Esta ruta Nomás O si no Ahorita Vamos a ver Si echamos Una cortita Terminando esta En lo que dan Las 8 Saúl Barrón ¿Tienes Facebook? Si Aquí en la descripción Del video Está El link De mi Facebook Para Si gustas Agregarme Ahí está Eh Simulación Y más ¿Vas a salir Patrón? No Este Voy a ir Al convoy De Kalei Voy a ir Al convoy De Kalei Por ahí Van a dar Lugoses Creo que Van a andar De Comando Rata Y va a haber Varios Va a ser Multi Empresarial Por ahí Por ahí En la tarde El Antier Me hizo la invitación El compa Avi Casas Que viene aquí Al canal Y hoy En la tarde También me invitó El compa Goses Me invitó Al convoy Pues ahí Vamos a andar Eh ¿Qué dice? Cotorstrucki Nare Lourdes Dieguiño Alejandrini Ahí te checa Luego tu skin Danilino Ya está Ahorita Que acabemos La ruta Checamos Ahí el team Zabón Barrón Crack No sé ¿Cuál es el video? Ahí Nomás Ponle Busca Que diga Actualización De American Truck Simulator Es la 1.32 No me acuerdo Si dice Descargar American Truck Simulator 1.32 O Descargar Actualización De American Truck Simulator El que estoy jugando Ahorita Es el American También está El Euro Ya está El que quieras Descargar Pero este juego Es el America O el Euro Dieguiño Alejandrini Si me autorizas El spam Coloco El El link A ver Aguantame A ver Checate A ver Si se puede Poner Link To Dieguiño Simón Dale Dale Descargar American Truck Simulator 1.32 17 DLC Nuevo Oregon Ahí está Aquí es vuelta Ya me ando pasando Lo Dieguiño Copy Pega Eso Saúl Contrón Strucking Wey Hasta ayer Que vi Un video Me di Cuenta Que una Memoria Que una memoria USB Se puede usar como RAM No mames, ¿neta? No, no sabía eso Ahí está la información De parte de Deginio Alejandrini Para que descargue en la América Pirata Saúl Barrón, ya lo encontré Ahí está Búscala, sí, Saúl, copia y pega en YouTube Muchas gracias Deginio por el apoyo Muchas gracias a los A los 10.000 suscriptores Si están viendo El directo, muchas gracias por el apoyo Muchas gracias Ahí por estar aquí en el directo Dejar su like Y los nuevos bienvenidos Gracias por suscribirse Ahorita vamos a ver Cuántos likes llevamos Recuerden amigos Que para el mes de Diciembre No sé qué día todavía No les puedo decir el día exacto Pero esperen Para el mes de Diciembre Voy a sortear Una TS y un euro Para que estén pendientes del canal Para que sigan apoyando Y ahí ya estoy tomando nota Quienes andan por acá más seguido Quienes andan apoyando Quienes apoyan con sus likes Ahí ya estoy tomando nota Y pues esto en agradecimiento A ustedes pues Que son los que Vienen aquí al canal Los que Los suscriptores Ya somos 364 Por ahí Creo que vi La última horita Checo Y pues vamos creciendo Seguimos Cada vez somos más Muchas gracias Ahí por todo ese apoyo Y pues ni modo Alex Te voy a quedar mal Con la reverseada Desde adentro Pero Aquí no me sé reversear Con estas Cosas desde adentro La otra vez Aquí andaba Aquí andaba Flecoli en el directo Duré Pero estaba muy difícil Estaba muy difícil El espacio Estaba muy reducido Duré como 20 minutos Reverseando Un Este Heavy Cargo Como este Ahorita lo leo Aguantenme Ahorita los Los leo Como le hago Como le hago Como le hago No Necesito hacerme Más Para adelante Como le hago ¡Adiós! Ahí que se vaya enderezando el dolly y ahí va a quedar Ahí está Ahí nos lo marcó Y a ver, vamos a leerlos Eh, de Guiño, dados like Pequeciro, cualquier skin de mello, Simón Cualquier skin de mello puede servir Eh, Saúl Barrón ¿Qué va a haber, crack? No escuché, perdón Eh, un convoy Un convoy ahorita a las 8 de la noche Pequeciro, 355 subs Muchas gracias, muchas gracias por su apoyo 365 somos 366 366 subs, somos ya Muchas gracias de ahí por todo ese apoyo, la neta Y pues ese sorteo va a ser en agradecimiento a todos ustedes Para el mes de diciembre Con todos los truquis Ve, es más Es más, en diciembre, ahorita Yo te doy, yo te doy Lara para ¿Qué? Lara 2 Más Te doy el código De la tarjeta De aún no es seguro, pero sí No te entendí bien tu comentario Tiene muchas faltas Yo ya estoy suscrito Y di mi like Muchas gracias Saúl, muchas gracias Tenemos 5 likes ahorita Eh, Kofi Adrián Hola perro ¿Qué onda Kofi? Saludos Bienvenido al directo Nada, vamos a entregar Y vamos a hacer una última entrega cortita Eh, Saúl, ¿de qué será el sorteo? Para el mes de diciembre Voy a sortear un American y un Euro Aquí en el canal Para los suscriptores Para los suscriptores Los que estén más activos aquí en el canal Los que estén en los directos Que dejen sus likes Que comenten Los que Los que duren Los que duren mucho pues Viendo aquí los directos Porque hay un Hay este Compas que vienen Dejan su like Y están Y ven el directo Que 5 5, 10 minutos Y ya se van Y ya no comentaban En todo el directo Hay otros Hay otros que sí Están todo el directo Desde que inicia Hasta que se termina Entonces ahí Yo ya estoy tomando nota Quienes sí Quienes no A ver Una Una cortita Estamos en Moctezuma Salinas San Luis Salinas No quiero que mis tenis Me fastidien la función Encuentro alguna amiga Y me viene a saludar Abraza a la tarubo Dejes de escapar ¿Quién habló? Pues yo no vi Que par de tenis tengo que hacer Aaaaah ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Siempre en líos Y no quieren entender Cuando pasa una chica Aprovecha la ocasión De curvas tan redondas Para marcarte un respeto ¡No! 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 A ver A ver $90 Salinas Sabía Guadalupe Vamos a llevar leche en polvo Y va a ser la última De este directo Para irnos al al convoy Saúl Antonio Ok, crack Kofi Adrián, yo sí comento Contro los truquis, yo lo quiero Ok, no, Kofi Adrián, yo A mi casa, saludos Parce, ya te estamos esperando En el convoy, ahorita Ahorita nomás termino esta ruta Y ya me jalo para allá Eh, de Guiño, de Buenemuca Un rato a la salida, dijiste En el American A las 9 en el American Y ahorita a las 8 en el Euro Ay, me doy la recia con esta ruta Para irnos al Euro Eh, de Guiño A ver si me da tiempo Jalo para allá La de TR que es a la misma hora Y sí, pero pues ya La neta, pues ya me habían invitado acá Y ya había quedado de ir acá Con, con Kalei Eh, Víctor Aniliño Miré un video tuyo anterior Y ya puedo entrar Al MP, gracias Gracias, mostraste Cómo cambiar la actualización Simón Eh, el día de ayer Estábamos aquí Le estaba enseñando a A Josué Que es nuevo también Aquí en el American Le estaba enseñando Cómo Cómo regresarse a la actualización Para que pueda jugar en el MP Dice 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 Porque el Euro Me da Me da mucho Mucho pin Eh, a mi casa La ruta del Euro Ya empieza ahorita A las 8 Y en el American A las 9 Silvestre Ya volví patrón Perdón si no avisé Es que mi Mi cel se me apagó Y me tocó usar la PC Está bien Tú, Silvestre Bienvenido al nuevo Al directo Y le voy a pisar Para llegar Lo más pronto posible Para terminar Este directo Y irnos al convoy A mi casa Sale pues Ahí te esperamos Ya me voy a acomodar La gente Ya está Aby Ahorita nos vemos Ahorita nos guachamos Ahí Eh, Silvestre Ahí quedó patrón Dicele Pero con cuidado Simón Ya saben Que un directo Del anilino Sin que choque No es directo Pequeciro Cualquier carga Simón No, pues Ya ves que Puedes comprar Ay, güey Me equivoqué ¿O qué? ¿No era por aquí? Puta Ya me equivoqué Eh, yo llevo El remolque Que compré Y lo personalicé Nomás con los colores Era aquí La vuelta Yo pensé Que era más Para adelante Eh, de guiño Harás directo De la ruta Del euro Simón Ahorita nos vamos A pasar al euro Cotorros Truquín A mí me cae Me cae mal Kalei Puta Si fue ahorita Que mencioné A ella en red Me dijo el Alex Que le caía mal Ahorita que mencioné A Kalei El cotorros Dice que le cae mal Silvestre Y si era directo Sí Pequeciro Naranja y negro Simón Eh, Kofi Adrián Que comento Que comentas De qué Lo que quieras Qué chingona Se ve la luna Yo creo que En todos los directos Digo lo mismo Pero la verdad Me gusta Cómo se ve La luna Aquí en este mod Oh, pues Pa' qué te metes Y te vas a salir Cabrón Puta No había visto El evento aleatorio La libre La libre Y pues ya Lo bueno Que ya tengo Todo listo En el American En el Euro Ya nomás Para entrar El MP Y iniciar La ruta Ya tengo Ruta marcada Ya tengo Skins Preparados Todos Ya nomás Es entrar Ingazú 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 No me No me alcance No me alcance No me alcance A parar Me apoyado Me apoyado No me No me He dejado Abajo Entonces No tengo Por qué Quejarme Por qué Criticarme En nada Al contrario Se le agradece Y se le agradece La invitación Al igual que Avi Casas Que también me hizo La invitación Y al igual que Lugoces Que me hizo La invitación Aquí al convoy De Calais A los 3 Se les agradece Un montón Silvestre Hay 10 mil Espectadores Menos Directo Y 9 Danilike Ahí está Muchas gracias Por el dato Silvestre Ahorita eran 5 likes Muchas gracias Por el dato Y gracias A los que están Dejando su like Se les agradece Un chingo Muchas gracias Kofi Adrián No voy a venir El directo El viernes Sábado Y sábado Ok Porque me voy A Michoacán Está bien Que te vaya Que te vaya bien Y que tengas Un excelente viaje Y te diviertes Ahí en tu viaje A Michoacán La etá está chido Silvestre Sí, así es Porque sin Danilike No hay internet Digo, no hay directo Exactamente Ya saben Amigos Que los likes Son gratis No cuestan nada Y pues la neta Por ese like Se les agradece Un montón Perdón ¿Qué pasa? Puta Me vienen Unos pinches lagazos Bien severos Eh, Kofi Adrián Yo ya dejé Mi like Muchas gracias Kofi Verga, verga, verga ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? De repente Me salió este compa aquí Ya me lo llevé Ni modo Le aventé ahí la caja Eh, Kofi Adrián Fue el número 10 De like Ok Muchas gracias Kofi Silvestre Ey Dijo chaneque Ey A mí me cae mal el peque Porque es de mamón Por dos Jajaja El pequechiro Si es bien Es bien mamón Y es bien Bien fresón El cabrón Y se cotiza bien machín Y le pides ayuda Al cabrón Y te manda por un tubo Dice Ahí arréglatelas tú solo Cabrón O dile a tus compas Nada Se crean La neta El pequechiro También es buena onda También el pequechiro Me ha ayudado En dos o tres cosillas Ahí De juego La neta Chingón Eh Silvestre Por tres Ahí están Por cuatro Por cinco ¿Qué sucedió? Kofi Adrián ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿De qué? ¿De qué? De que venimos aquí Hechos la madre Porque ya queremos Irnos al convoy ¿Quién anda ahí en el Discord? Oigo ruidos Pero no sé ¿Quién anda ahí? Y pues ya estamos cruzando charcas Y pasando charcas Ya llegamos A nuestro destino ¿Qué es la vuelta? ¿Qué es la vuelta? ¿Qué es la vuelta? Uy Y bueno Ya ahí vamos Ya Ya nos quedan Cuarenta kilómetros Por recorrer Abel Villalba Hola ¿Qué onda Abel Villalba? Saludos Y bienvenido al directo Ahorita terminando esta ruta Vamos a terminar este directo Y nos vamos a Voy a empezar otro directo Porque vamos a ir Al convoy de Calais A ver como nos va Con el lag Porque Va a haber Va a haber muchos Muchos usuarios Ahí conectados Y normalmente Cuando hay muchos usuarios Y más en el euro Me da lag Me da mucho lag Entonces A ver ahí como nos va Nos va con el Con el lag Don Tami Gamer ¿Qué onda Don Tami? Bienvenido al directo Subemapa Convoy Vayan al canal Al canal Al grupo de Calais O al de Ugoces Y ahí están publicando la ruta Ahí están las fotos De la ruta Silvestre Silvestre Que me da lag No pero a mí me pasa También con el American Cuando hay muchos Ay güey 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí era la vuelta Abel Villalba Abel Villalba Ahí estás Quisiera acompañar Pero mañana hay que trabajar Y si ya sé Yo también tengo que trabajar Pero yo entro Yo entro más tarde Y pues aquí vamos a hacer la entrega Yo creo que Voy a Voy a escoger El tipo de entrega La de en medio Para que Para hacerlo rápido Y terminar esto rápido Vámonos Al modo seguro Voy a escoger Cabrón ¿En qué se atoró? ¡Puta! No se deja Ahí está Ahí lo marcó Ahí lo vamos a dejar Todo chueco Pero ya Ya no surge De entregarlo Al In Mis hermosos Ya está pues Entonces aquí vamos a terminar Este directo Señores Muchas gracias A los que me vieron Aquí En el chat Voy a terminar Aquí este directo Y ahorita nos vemos En otro directo Vamos al euro Y de ahí nos brincamos Al American Al convoy Ahorita nos vemos Saludotes Y gracias por su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!